Maestro Maestro déjeme estrecharle esa mano y decirle que en Colombia se le quiere, se le quiere de corazón el año pasado nos visitaste ¿no? estuviste en Cali y sabroso Maestro ¿cuántas producciones musicales? ¿alrededor de? ahora me he preguntado una cosa difícil quizás como quizás como 12 15 algo así vamos a presentar a los integrantes de la banda pues trompetista Tomé Levy el bajista Richie Sanquintín Franky cantante franotero Juan Rodríguez placer que viva Colombia Saludos Saludos Mike King su trombón y también ayudando aquí Willy Álvarez el loco Álvarez Maestro una pregunta que siempre hacemos que recorremos los sitios es agradable saber que la salsa todavía 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 está corriendo está corriendo solamente aquí un poquito flojo porque no hay mucho sitio para uno tocar pero uno se defiende pero fíjate que estuvimos en el día el mes pasado en el día nacional de la salsa en la isla del encanto espectacular hermano y para decirle a la gente alrededor del mundo a través de este canal sabor en tarima que la salsa está está vivita no está vivo y siempre va a seguir en el camino eh maestro hay algo próximo por ahí tenemos alguna grabación preparando pero todavía no hay el billete como todo pero vamos a grabar no o no si dios quiere la virgen vamos a grabar hay que grabar es la pregunta que siempre hago hay orquestas que están re así a grabar pero pues pero no se puede decir en estos momentos una seguridad de cuándo pero pero si se va a hacer pero se va a hacer si eh maestro ahí hay un tema que en 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 cali ese es estamos en salsa para nosotros estamos en salsa lo que dice justin eh estamos hablando de cuantos años de esa ah ayer eso fue ayer no unos cuantos años 30, 40 años lo que sea hay una particularidad con el maestro Wayne Gorbea y es que cada que saca un trabajo por lo menos en Colombia es éxito que de pronto por cuestiones como todos sabemos de dinero de de facilidad de viajar la banda no puede ir constantemente pero créame maestro que suena en las emisoras e incluso hay una anécdota contigo eh mejorando la vida no sé si ya está en en no lo tengo en el repertorio en estos momentos pero ven cuando yo lo saco y le saco eh lo pero lo tenemos en lista no lo tenemos ahí lo que sea ese por aquí está donde está Frank que no se me pierda perdón que te de la espalda un placer un saludito para la gente de sabor en tarima bueno este sabor en tarima estamos aquí presentes como ven con Wayne Gorbea para que vean para pasar un rato bien chévere con todo el mundo y agradable y siempre saludando a nuestros fanáticos y siempre a Colombia que nos llevó allá estuvimos en el teatro Jorge Isaac en Cali donde la pasamos muy bien porque es verdad que no hay nada como el pueblo colombiano que sabe gozar la música de nosotros y para nosotros eso es un placer enorme chévere gracias a ellos y esperamos de llegar de nuevo si yo nos ayudo vamos a ir llegamos un poco tarde por cuestiones de tráfico y todo hay un tema que personalmente me fascina un pedacito a capela de creo en mi ajá creo en mi yo sé que yo he de triunfar una lineada son 20 pesos este son bromas tu sabes yo canto lo que tu quieras por cierto cuando fuimos a Cali hicimos eso mismo nos llevaron a la feria como fue la feria la feria de los dictos de los si al parque de la música de coleccionista de coleccionista donde la pasamos chévere y esa gente como la pasaron me estaba bueno chévere porque uno no se puede equivocar porque ahí todo el mundo sabe la letra de la canción tu sabes que 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 le llamó la atención de 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 la gente en Cali en joriza que le que le llamó la atención a usted toda la gente la humildad la humildad y la sinceridad de ellos como aprecian la música de nosotros porque es un pueblo que sabe colombia es un sitio que sabe mucho sancerro tu sabes y que todos los discos te los cantan si y los cantan y te miran a ver si no callas ya tu sabes tu sabes que eso me paso en un baile una vez yo fui a Puerto Rico a tocar también y cuando terminamos el disco cañonazo la muchacha me dice se te olvido que negrita linda tengo tu sabes tu tienes razón pero tu sabes la edad también yo no pero creo que es es chévere para el músico usted en tarima y que la gente acompañe y cante claro que bonito que es que es lo más bonito eso eso no se puede pedir nada eso es la comida de un músico esa es la particularidad que tiene tu sabes el aplauso no los caleños en si los caleños de toda la música que de un artista la cantamos por cierto eso es lo que nos motiva a tocar en la tarima bien tu sabes la forma en que la persona tu sabes los fanáticos nos reciben como saben la música nosotros pues eso motiva a la banda a tocar hasta un poco más fuerte de lo que normalmente tocamos porque es que en Cali gusta mucho la música de sentimiento de mensajes si que tenga letra exacto y Wayne ha tenido la suerte que los arreglistas de él y la música que ha escogido Wayne ha tenido buena letra y todos los músicos porque sin los músicos la cosa no camina aquí aquí mi pana sabe que a mi me enojaron por ahí unos músicos porque yo le llamo a la salsa rosa salsa gay se me enojaron yo les dije salsa gay se me enoja pero es que esto es prácticamente incorrecto papá esto es salsa la verdad en Cali en Cali lo dijo lo dijo Pedro no lo dije yo no una preguntita cuantos años en el timbal vaya hacen como como cuarenta y tres años mira Wayne como cuarenta y tres años yo vine de diecisiete años hice la primera grabación siempre con Winner con Winner no ha tocado con dos o tres grupos anteriores este original tenderloving sweet caress original chaparro si hay muchos grupos locales pero con Winner hacen como treinta y ocho años que toco los criamos juntos eh Wayne tu sabes que es bien curioso porque yo veo que las bandas se rompen fácil yo vengo viendo al maestro es más tuve el el placer hace unos diez años te lleve a New Jersey con un amigo mío por intermedio de mi pana Hernando Alberici y y noto que que los músicos son casi los mismos es increíble eso es la cosa mágica del grupo y mantener y uno se respeta uno al otro y los llevamos como familia ven cuando hay tira y jala como todo pero todavía tratamos de solucionar cualquier cosa cualquier problema hay humildad eso es la verdad un sal saludito un sal saludito también a Nando Alberici que también es fanático de nosotros Nando tremendo tremendo caballero tremendo coleccionista un abrazo que le mandamos a él eh cuantos años en la música yo estoy un montón de años yo toque con este monguito monguito Santa María toque con monguito Santa María toque con un grupo de gente pero 22 años sabroso con Miguel Bea 22 años y no cambio eso por nada en el mundo tengo con este caballero Rubén Borgas y este caballero Francisco Ramón Francisco Otero como dice Nando mamana mamana y gozamos y con Richie San Quentin el bajista 20 años buena gente somos un somos una familia somos una familia que compartimos en este género un género sabroso un género que gozamos todo el tiempo usted lo sabe porque ustedes son fanáticos de nosotros también regalarnos una anécdota chévere de mongo Santa María que te acuerde algo que te acuerde del con la orquesta grandota que está allá arriba yo me acuerdo de los tiempos cuando yo era chamaquito me crié con ese sonido me crié con la orquesta yo vi la orquesta de Tito Rodríguez vi la orquesta de Tito Puente de Machito es la perfecta de Eric Palmieri yo vi Yocuba con Cheito yo vi todo eso eso son cosas con que nosotros nos criamos y eso nos da impulso para seguir y han sacado los jugadores los jugadores me quedaron yo las